y el Banco Mundial, justamente para ver cómo podemos generar vehículos que coadyuven a una atracción común de fondos de inversión hacia la región. Y ya hemos acordado, ya tenemos trabajado todos los lineamientos para un estudio de prefactibilidad a nivel de los países de la Alianza con entidades multilaterales justamente para la creación de un fondo de infraestructura como fondo bandera de la Alianza del Pacífico. Además, hemos venido trabajando ya los distintos equipos con multilaterales para definir cuáles son los puntos de partida en tratamientos de asociaciones público-privadas, los marcos normativos y los marcos regulatorios, nuevamente también para buscar una homologación en la medida y lo posible de estos tratamientos regulatorios a fin de que podamos reducir los costos de transacción para los futuros fondos de infraestructura que se puedan constituir. Ahí también lo estamos trabajando con apoyo a organismos multilaterales. En el caso de manejo de riesgos catastróficos, hemos trabajado con el Banco Mundial en particular, hemos hecho un barrido ya de cuál es la situación en los distintos países para la emisión potencial de un bono, los cuatro países, y ahora estamos pasando la etapa de modelación también con el apoyo del Banco Mundial justamente para poder analizar específicamente cuáles son los riesgos que cada país podría incorporar en un posible instrumento que se imita de manera común. En gestión y transparencia fiscal, estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional todos en iniciativas de transparencia, los Fiscal Transparency Evaluations, las iniciativas de transparencia fiscal, justamente para ver dónde estamos. Tenemos distinto grado de avance en los cuatro países, hemos hecho las consultas, en el caso de Perú, por ejemplo, ya tenemos el análisis y hemos resucitado una serie de asistencias técnicas para poder mejorar en aquellas áreas que tenemos por fortalecer. Entonces también ahí estamos trabajando de manera muy específica. Y hemos incorporado una quinta área de trabajo, eso fue hace un par de meses, fue propuesta de Chile, que es justamente la promoción de comercio de servicios. La idea es hacer una revisión de normativa y procedimientos tributarios a ganueros para ver en qué medida podemos homologar el tratamiento de servicios, de exportación de servicios a nivel de la Alianza del Pacífico. Y también estamos trabajando en analizar qué mecanismos e instrumentos se pueden trabajar de financiamiento para el sector privado, tanto privado como público, en los próximos meses. Entonces esta es básicamente la agenda y hemos hecho todo el trabajo de base. Y ya eso es la aposta que le vamos a entregar a Chile esta semana. Pero hay otra área en la que también hemos estado trabajando, que es igual de importante, que quizás es un poquito menos notoria a nivel empresarial, que es toda la intercambio de información que tenemos a nivel macro. Los ministros permanentemente estamos discutiendo iniciativas macroeconómicas. Como saben, la situación es compleja para América Latina, inclusive para los países de la Alianza del Pacífico. Entonces estamos en permanente comunicación para ver cómo enfrentar una situación que todavía es compleja para la región. Y en ese sentido, por primera vez, en este año hicimos un road show por los cuatro ministros de Hacienda, estuvimos en Nueva York y planeamos continuar esas iniciativas para atraer inversiones a la región conscientemente como ministros saliendo en grupo, en bloque. Gracias.